¡Gracias! 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 ¿Cómo están? Bien, ¿tú? ¿Cómo están? ¡Bienvenida! ¡Maria Catalina! ¡Maria, sí! ¿Este es el secreto mejor guardado de tu vida? El mejor secreto, sí. Ya ni mi mamá me dice María. ¡Maria Catalina, pero es bonito! Sí, es muy lindo, pero se acostumbraron toda la vida a decirme Cata y los derivados, las otras chapas que también le ponen a una. ¿Las otras qué? Las otras chapas. Ah, mira, chapas son como apodos. Apodos, ¿no? Como apodos. Naces en Armenia. Fíjate que yo he viajado harto por este hermoso país. Me falta el eje cafetero. ¡Qué hermosura, Armenia! Es precioso. Además, tenemos el paisaje cultural, el paisaje cafetero, que es hermoso, reconocido también por la UNESCO. Es divino. Sí. Además, ¿sabes cómo les dicen a los nacidos en Armenia? No. ¿Tú crees que algún día lo podría adivinar, Miguel? Sería imposible, ¿cierto? Son los Cuyabros. Cuyabros. Los Cuyabros. 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 Complicado. Hay que aprenderlo bien. Cuyabros. Cuando esté allí ya, con los Cuyabros y Cuyabras, pues ya me pondré a ello. Bueno. Si digamos Armenia, definitivamente se nos viene a la memoria y se te viene a la memoria, pues tu familia, tu infancia, aunque tú estuviste en muchos lugares de este país. Pero como hablamos de Armenia, tenemos que hablar de la familia y tenemos que invitar a tu mamá para que esté presente aquí con nosotros. Buenísimo. Quiero decirte que te amo, que me siento feliz de ser tu madre, te felicito por los éxitos que has tenido porque son tuyos. Todos los días pedimos a Dios por tus éxitos, por tu vida, por tu salud, por tu familia. Quiero también decirte que debes darle gracias a Dios porque estás donde estás. Me siento orgullosa de ser tu mamá. Tan divina. Puedo darle las gracias también a Bravísimo porque ha permitido esta oportunidad tan públicamente de que diga que te amo, que me haces falta, que te extraño, que sigues siendo mi niña, sigues siendo mi hija, la niña mimada. Pero doy gracias nuevamente a Dios y le pido que continúe bendiciéndote. Tan divina mi mamá. Muy pinchada, divina. Ella. Sí, siempre. Sí. Y yo sigo siendo la niña de la casa. Sí. Sí. Cuando voy, me llevan el desayuno a la cama, están pendientes de que quiero comer, me consienten. Te mima. Muchísimo. El hotel mama. El hotel mama, exactamente. Exactamente, y mi esposo dice que me fregaron con eso porque soy la más consentida. Oye, Cata, tus padres se separaron siendo tú muy niña, pero para ti no fue nada traumático. Pues que me acuerde, no. Y eso tal vez lo corregirá mi mamá. Yo no tengo malos recuerdos de eso, ni creo que tenga un trauma por eso. Y mi papá siempre estuvo finalmente acompañándome en todo este camino. Él nunca ha faltado, por decirlo así. Se separaron ellos dos, el problema fue ellos dos, pero como hija yo creo que no tengo... Como que no se alteró. No, para nada. Mucho en tu vida. ¿Estabas en Medellín en ese momento? En ese momento estábamos en Medellín. Yo vivía hasta los siete años en Medellín. Uh-huh. Luego nos fuimos para Armenia, de donde es toda mi familia. Terminé el colegio y luego me fui a hacer la Universidad de Medellín. ¿Cuántos hermanos son Catalina? Somos... Yo soy hija única del segundo matrimonio de mi papá y tengo dos hermanos más. Ajá. ¿Y tu hermana está dónde? Mi hermano. ¿Mis hermanos? Acá. Acá está usted. Sí, acá. Acá, pero es que estás aquí. Está aquí. Es que tu hermano está aquí, uno de ellos. A ver si hemos elegido bien. Ahí lo tienes. Hola, Katika. Así es, soy yo. No lo puedo creer. Aunque tú digas lo contrario, ya tengo tiempo y saco un tipo para enviarte un mensaje. Me han pedido que cuente una anécdota entre nosotros, pero no tengo porque hemos vivido cosas separadas, pero importantes cada uno en su carrera y en su ámbito. Si te llega este mensaje, como espero que esté llegándote, es porque estás cumpliendo muchos de tus sueños. Este es muy importante, ser una excelente presentadora, una excelente periodista. Creo que lo que has logrado, lo has logrado por tus propios medios, solita, por decirlo así. Aunque yo estuve varios años trabajando en los medios, pues no, no hice nada para que llegaras allí. Todo lo hiciste sola y eso es un mérito muy grande, muy grande y nos hace sentir orgullosos a la familia, al papá, al sobrino, al hermano, a todos. Creo que verte presentar todos los días es reconfortante y saber que eres mi hermana es aún más grande. Te mando un beso. Quiero que sigas por esta exitosa carrera. Vas a llegar a lugares inimaginables y eso nos hace sentir muy orgullosos. Un beso. Chao. El osito. Gran comunicador también, ¿no? Gran comunicador y yo creo que verlo a él desde que estaba chiquita me inspiró, por decirlo de alguna manera, o yo dije en ese momento yo quisiera ser como mi hermano. Claro. Y creo que ahí venían las ganas de estudiar comunicación. Y que las hiciste realidad, ¿te fuiste para Medellín en ese momento o ya se habían ido para Medellín? Tú estabas en Armenia. En Armenia. Catalina. ¿Y te vas a estudiar comunicación social? No, voy a estudiar comunicación cuando termino el colegio, exactamente. Exactamente. Y te vas encontrando como en el camino, ¿sabías que eso era lo tuyo? ¿O hubo de pronto, quiero estudiar otra cosa o será? No, nunca. ¿Otras profesiones? No, jamás. En la vida no me vi en otra cosa nunca. Creo que me presenté a publicidad por tener una segunda opción si no pasaba comunicación. Ajá. Pero yo siempre tuve súper claro que quería estudiar comunicación social. Estuviste en RCN Radio como productora. Sí, exactamente. Detrás de los micrófonos. Buscando la noche en la FM. Fíjate, curioso. Y te llama Claudia Gurisati que te ve y dice, esta mujer tiene talento y te da una sección. Sí, empecé como periodista y dentro de todos sus movimientos ella, yo digo que se le ocurrió ponerme a presentar una sección de noticias en un programa que había en ese entonces, un morning show y ahí empecé, digamos, yo nunca pensé que fuera a llegar tan rápido. Sí. Porque además yo aspiraba a seguir siendo periodista común y corriente. Y fíjate las vueltas que da la vida, es que definitivamente la carrera te envuelve, te apasiona, pero ¿sabes qué la apasiona además? ¿Qué? El queso. Uy, no, me lo han hecho. Esa debilidad. La fondue, le encanta. Sí, la noche comí. Cata, te iba a traer la fondue con los fogones, el queso, pero es que al final, es que la última vez pegué fuego aquí casi. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Qué es eso? Pero te trae una tabla de quesos. Bueno. Sí. Todos nos emocionamos, ¿no? No es de Europa, prácticamente. Queso, jamón ibérico, por favor. Dios mío. Sí, la verdad. Déjalo bien lejos de mí, porque ya sabes que a mí me encanta esto. La verdad, sí me encanta. ¿Cómo decir que no? Ayer justamente comimos fondue. Sí. Trajo a mi esposo de Suiza como un, digamos, lo típico. Me traigo un encargo. ¿Qué me traigo? Un paquete de fondue de las calles de Suiza, de Zurich. Qué delicia. ¿Por qué esta pasión por el queso? No sé. Y me la pegó él, tal vez. Me encanta. Todo lo que debemos acompañar con queso siempre. Bueno, ya son cinco años de matrimonio. Cinco felices años de matrimonio. ¿Cómo se llama tu esposa? Juan Raúl Mejía. Juan Raúl. Sí. Juan Raúl, bienvenido. ¿También? Juan Raúl aquí. Tenemos todos, ¿eh? ¡Ve comiendo! Juan Raúl. Hola, amorcito. Bueno, te digo que he tenido una semana supremamente pesada entre estudio, trabajo, las clases, el viaje que tuve fuera del país. Pero siempre tengo un minuto para ti para decirte que te amo, para decirte que eres mi orgullo diario, para decirte que me muero por ti, que cada vez que te veo presentando un noticiero me mueves el alma, me erizas, bueno, me llenas absolutamente todo. Nena, te amo, te amo, te amo. Me encanta ver como tu carrera crece todos los días, como cada vez eres una mejor profesional, una mejor esposa, una mejor mujer. Te amo con toda mi alma. Y te quería mandar ese pequeño saludo. Te amo, precioso. Te amo como se llaman las hormigas. Ay, qué bello. No. Vamos a llorar todos aquí, Cata. Sí, todos, ¿no? Sí, lloramos todos. Que me muevo porque me hacen llorar. Cuando te veo en el noticiero... ¿Qué ha dicho? ¿Cuál ha sido la frase? Cuando te veo en el noticiero me fundo, me muero de amor. O sea, él te ve, él te sigue. Claro. Y él es el apoyo más grande. Además, uno trabajando el fin de semana, pues es difícil, pero siempre está ahí. Te admira. Y yo a él, mucho. Eso es lo más importante, ¿no? Una pareja tiene que existir eso, la admiración constante. No es un horario sencillo. ¿Cómo es tu semana, entonces, Cata? Mi semana empieza ahora los sábados. Sábados, domingos estoy en el noticiero presentando el mediodía del fin de semana. Lunes y martes estoy haciendo última edición, también presentando. Los miércoles estoy de reportera y ya los jueves y los viernes descanso. Entonces, trato de compartir. Tu horario es diferente cada día de la semana. Mira, tú estuviste en la presidencia después de que saliste de NTN. Sí. Estuviste también con Caracol Internacional. Pero llegaba Luis Carlos Vélez a tu vida en un momento. Sí, en un momento tenía que hacer un reemplazo en el noticiero y me dijo que lo hiciera yo. Y me quedé haciendo el reemplazo. ¿Él vio algo en ti? Sí, claro, seguramente, porque trabajábamos de la mano cuando yo hacía la señal de Canal 8 para Estados Unidos. Y ya me conocía de antes porque, pues, todos ellos, todos los que trabajan hoy conmigo son amigos de mi hermano, trabajaron con mi hermano. Entonces, de alguna manera ya había, pues, como un enganche por ahí. Pero sí, me dio la oportunidad, esa primera oportunidad de estar en Caracol. Él y muchas personas más, obviamente. Luis Carlos Vélez es amigo de la casa. ¿Él está en Miami? Él está viviendo en Miami. No, está acá. ¿También? ¡También! ¡No! ¡Vinieron todos! Me llamé anoche también. Luis Carlos. Que hubo, amigos de Bravísimo. Cata, qué bueno que te estén haciendo este homenaje. Yo me siento muy orgulloso por todo lo que has logrado porque eres una muy buena presentadora, porque eres una muy buena reportera, porque eres muy buena trabajadora y, además, muy buena persona. Y eso es fundamental cuando los periodistas pueden sumar todo eso y, sobre todo, lo último, ser buena persona. Así que me alegra todas las cosas buenas que te están pasando. Estoy seguro que te van a pasar muchísimas, muchísimas más. Aquí yo estoy llegando a la ciudad para irme para otra, para seguir trabajando igual. Lo mismo que haces tú. Así que, mucha suerte y felicitaciones a mis amigos de Bravísimo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Sí. Ay, lo máximo, Luis. Carlos, lo quiero muchísimo. Y lo admiro muchísimo. Y ese valor que le enseña él a uno de el trabajo es importantísimo. O sea, él siempre nos inculcó trabajar, trabajar, meterle la ficha y era el primero a estar en el frente de batalla cuando teníamos que hacer algo. El primero que llegaba. El primero que llegaba y el último en irse. Sí, sí, sí. Hay anécdotas de la carrera de Catalina. Muchas deportivas. Hablamos del deporte de la Copa América Chile. Cuéntame. Estabas de reportera y la gente te venía detrás. ¿Qué te pasaba ahí con los fans? En la inauguración de la Copa América me tiraron espuma, me empujaron, me echaron maicena. O sea, todo lo que no quieres que te pase en un directo, me pasó a mí ese día. Y con lo impaciente que soy además, ¿no? Entonces tienes que poner cara de ponqué claramente porque... ¿A ti no te gusta, Cata? ¿A ti no te gusta que se acerque la gente, las multitudes? No, sí. Pero que te empujen. Pero que te echen espuma. Bueno. Y es que yo ya me he dado cuenta que la gente aprovecha cuando son esos directos. Ellos saben. Y te hacen de todo, ¿no? Es terrible. Y colocan también ahí. Vivirlo. No me tocó a mí, pero a mis compañeras sí. Lo del beso, ¿es verdad? Me dieron un beso. No, no te creo, Cata. Sí, me dieron un beso. Terminé de hacer mi directo, se me acercó alguien que... Eso no lo puedes manejar y... Ah, pero fue aquí en el calcete, no en los labios. Ah, pero que no, ¿qué tal? Bueno, pero se sintió en confianza. Estás ahí, un besito cariñoso y sigues aquí con la retransmisión. Bien. Una... No, hasta ya no. No, hasta ya no. Bueno, porque estás casada, pues si estuvieras soltera... Eh, bueno, pues anotas el teléfono. Catalina, una buena fiesta para ti, ¿qué tiene? Cuando te reúnes con tus amigos, ¿qué hay en tu fiesta? Esa canción me gusta. Bueno, cántamela, la flaca de Calamaro. O sea, la flaca está en la fiesta. La flaca. Dependiendo de la fiesta. No me claves. Pero sí que rico estar en una... Una buena reunión con amigos, eh, tomándose un buen traguito. Eres tranquilita para la fiesta. Tranquila, sí, muy tranquila. Y sobre todo ahora en este horario que hay que madrugar, pues ya no podemos... Pues venga, que dínalo a nosotros. Podemos reunirnos los tres, hacer una fiesta tranquila. ¿De una? ¿Chimenea, guitarrita? No, guitarra y chimenea no va conmigo. ¿No? No. ¿Caraoque tampoco? Prefiero no. Oye, Cata... Por el bien de los demás. Por el bien de los demás no me pongan a cantar. Oye, Cata, y cambiando de registro, ¿siempre periodismo o te gustaría hacer un magazine, un periodismo diferente, una presentación diferente? ¿Sabes qué? Me gustaría hacer radio. ¿Radio? Sí, me gustaría hacer radio. Ahora, como reportera, pues tenemos nosotros la opción de hacer cosas para Blue. Para Blue, claro. Somos de la misma casa, finalmente. Y hacemos informes de lo que generalmente sale al aire. Pero sí me gustaría estar de lleno como en un programa radio. Eso me gustaría. A medida que vayan saliendo todos estos planes, ¿vienes y nos cuentas? Por favor, nos tienes al día. Qué delicia haber compartido contigo. Siempre es un placer tenerte aquí, Cata. Siempre será un placer venir. Además, cuando me reciban con tabla de quesos. Y te lo vas a llevar porque te lo estás dejando todo, ¿eh? Me lo voy a llevar. ¡Cobijita, eh! De bravísimo. Ha sido un regalo tenerte. Qué rico. Y hay un cuellito inflable también para los viajes. Para tus viajes, ¿sí? Y saben que soy súper friolenta. ¿Sí? Sí. ¿Y aquí qué es? Bueno, como una buena provinciana que viene de Tierra Caliente, pega durísimo el clima acá en Bogotá. Ahí está perfecto. Está buenísimo. Todo el cariño y el bravísimo para Catalina Gómez. ¡Gracias!